Ven a bailar morena, lléname de tu pasión Me tiene vuelto loco, eres pura atentación El todo descontrolado, se ocupa una explosión No sé más en tu serie En la mesa y con mi corazón, esa mujer no controa Con su movimiento te envuelve, con esos oídos te controla En la mesa y con mi corazón, esa mujer no controa Con su movimiento te envuelve, con esos oídos te controla Me controla con esos oídos, cuando los pones así chiquitico Me miras de medio ladito, qué rico, te voy a llevar por Puerto Rico Después nos vamos, pero ahora sí, yo quiero que me digas qué rico papi No te preocupes que yo lo hago todo, tú solo se viene bailando así